...un uso libre de violencia, pero sobre todo un ambiente de formación cristiana, Señor. Te presentamos, Señor, a tantos catequistas que dieron su vida al servicio de la Iglesia, para que Tú, Señor Jesús, tenga misericordia de ellos. Y te presentamos, Señor, a todos los catequistas, a los que están presentes, a los que no están, para que Tú, Señor Jesús, derrame tu Espíritu Santo, para que nos renueve las fuerzas, para que nos dine de todo el mundo. Míranos, Señor, con misericordia. Te pedimos, Señor Jesús, que sigas conseñando, que sigas dudando fortaleza, dando amor, que Tu amor y Tu misericordia nunca se aparten de cada uno de nosotros. Ahora, hermano, Tú y en Tu interior, preséntale, Señor, esa situación. Preséntale, Señor, tu intención, porque estás aquí. ¡Alaro, Señor Jesús! ¡Alaro a todos ustedes! ¡No se conmigo, te alabas, Señor! ¡Si no sabes que es tu Señor, te alabas! ¡Vile, Señor, te alabas! ¡Vile, bendito! ¡Que no empiezas a alabar, su presente! ¡Alaro a todos ustedes! ¡Que nos vengan a la casa! sin importar que haya muerto, que haya vivo que haya policía, que no haya que haya un asesino, que no haya se lo digo porque no son tres veces que a mi esposa le ha cerrado la puerta en la cara mi esposa es catequista allí en Santiago así que al que está a su lado yo necesito por favor que usted le dé un abrazo y le diga felicidades hoy en nuestro día y le diganle una sonrisa no importa que no hayan creído bien a su nombre a su nombre a su nombre y solamente vamos a mover esto que está acá la manito, no el brazo no la manito por si acaso, habéis hecho un poco mudo, pero estamos mirando y estamos saludando, eh amén, amén ahora un aplauso al señor bien, nosotros somos un canto que nos acompañan que estamos aquí para gozarnos que escuchan la voz del tiempo mandándote a esperar la decisión es tuya la decisión es tuya son muchos los invitados son muchos los invitados son muchos los invitados poco a los decididos poco a los decididos si escuchan la voz no hay tiempo cantando pero no esperar si escuchan la voz del mundo que no hay tiempo 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 ¡Gracias!